La liberación es una acción orgánica, revolucionaria. Haciar el útero es un acto orgánico de liberación. Macho es una institución moralista con sangre, sangre nutritiva, sangre fértil, que contiene y da vida. Se contrae mi voluntad, no reconoce normas, se mueve para expulsar. Para conectar con el afuera. La naturaleza no se puede normar. Me siento atrapada por el mundo extrema. Nunca soy realmente yo cuando lo ayuno. Mi cuerpo se mueve distinto. Mi voz suena diferente. Todo es mojo. Se nos salió en soledad. No tengo que buscar un ángulo para agotar. Puedo ser una esfera, una circunferencia completa con mi vida, que no soy tu mesa. En todo ojo hay un filtro juicioso. Lo sé, lo hago, lo veo y me molesta. Mi cuerpo me molesta conmigo misma. Y me molesto y me incomoda cada vez que me doy cuenta que la norma es para mí algo natural. Es tan pequeña respiración que cada centímetro de tacto hace al exterior. Entonces soy yo mi propia visión, mi cuerpo, mis propios barroques, la cárcel que tanto vuelve. Entonces soy yo mi propia visión, mi cuerpo, mis propios barroques, la cárcel que vuelve. La menstruación es una acción orgánica revolucionaria. Vaciar el útero es un absorbante de liberación. Mancho de una institución moralista. Por mi sangre, la estructura. Eres un insolente. Por esa cuestión referente a nuestra sabiduría, la observaremos tú y yo, un poco más tarde, mediante litigio, tomando como jueza Dionisio. Ahora tiene primero la comida. Después de esto, una vez que Sócrates se acomodó y terminaron de comer, y él y los demás se hicieron libaciones. Y después de entender el canto, el honor al Dios y de cumplir con los demás ritos, se discusieron a beber. Mancho de una institución moralista con mis grandes. También el espíritu, el sangre fértil, que cualquier idea de una. Se contrae voluntad, no reconoce normas, se mueve para expulsar, para expulsar, para expulsar, para comentar que no la puede. La naturaleza no se puede normar. Me siento atrapada por el loco externo. Nunca soy verdaderamente yo cuando hay un otro. Mi cuerpo se mueve instinto, mi voz es una diferente. Todo es un ódio. Solo soy yo en soledad. Solo soy yo en soledad. Su imagen me persigue. Duerme, apete. Ella es sola, tiene toda mi alma. Cuando cierro los párpados. En el sereno, donde se encuentra la potencia de la vista. Dispulgo claramente sus ojos negros. Es imposible que te explique esto. Me duermo y los veo también. Siempre están allí, siempre fascinadores como el abismo. Todo mi ser, todo está absorbido por ellos. ¿Qué es? Pues el hombre, ese semidios tan ensalzado, no le faltan las fuerzas cuando va la necesita. Y cuando bate sus alas en el cielo, de los placeres lo mismo que cuando se sumeje en la desesperación. No se ve siempre detenido y condenado a convencerse de que era el pequeño, el que esperaba perderse en lo infinito. Todo, todo es un ojo. Solo soy yo en soledad. No tengo que buscar un ángulo para evitar. Puedo ser una esfera, una circunferencia completa con millones de visiones diversas. En todo ojo hay un filtro precioso. No sé por qué lo hago. Lo veo y me molesta. Porque yo estoy molesta porque lo mismo me molesto. Me incomodo cada vez que me doy cuenta que la norma para mí es una duración. En cada pequeña habitación, en cada centímetro de tacto hacia el exterior. Entonces soy yo mi propia casa, mi propia visión, mi propio barroco, es la casa que tanto duele. Entonces soy yo mi propia visión, mi cuerpo, mis propios barroco, es la casa que tanto duele. La menstruación, la menstruación es... Una acción normal y para evolucionaria. Pasear el filtro es un acto orgánico de liberación. Buena, buena. Estuvo bastante interesante, esos movimientos Kata. Muy buenos. Me gustó Galeta, en serio.